¿Qué es la Procuraduría de la Procuraduría? ¿Qué es la Procuraduría de la Procuraduría? ¿Qué es la Procuraduría de la Procuraduría? ¿Qué es la Procuraduría de la Procuraduría de la Procuraduría? ¿Qué es 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 la Procuraduría de la Procuraduría? hasta el 14 de agosto de 2020, con la descripción del proveedor y los montos en detalles, pagos efectuados durante la gestión encabezada por General Rodríguez Sánchez, así como cualquier otra información, interesa para el proceso. Constancia de entrega de la constructora Wosen SRL, de fecha 30 de junio de 2022, dirigido al titular del PECA, donde se incluye la copia de la certificación médica a nombre de Francisco Humbert Pesotti, de fecha 14 de junio de 2020, emitida por la autora Carolina Coronado Díaz, con lo que probamos la existencia de la receta médica a nombre de Francisco Humbert Pesotti, de fecha 14 de junio de 2020, y que él mismo fue ingresado en fecha 8 de junio de 2020, bajo el diagnóstico de Agnindalisti, siendo dado de arte el 14 de junio de 2020, periodo en el que fue llevado la firma del adenda del contrato de ejecución de obras de la construcción del CCR de Nueva Victoria, la misma que le fue llevada mientras permanecía ingresado en hospitain por parte de los acusados Jenny Marte y Jonathan Rodríguez, así como cualquier otra información de interés para el proceso. Comunicación emitida por la Dirección General Administrativa del Ministerio Público, de fecha 29 de junio de 2022, en respuesta al requerimiento inicial 21-22 del PEC, conteniéndolos en esos siguientes. Oficio del PEC inicial 21-22 de fecha 28-6-2022, en la que se solicita la remisión de un informe contentivo de la procedencia de fondos utilizando el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario. Recibo de ingresos de la caja terminal 78, del voucher terminal 88, de fecha 26 de diciembre de 2018, por concepto, proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario por un monto de 1.271.391.535, junto a consulta de movimientos de cuenta corriente del terminal 68, de fecha 26 de diciembre de 2018, reporte de ejecución de presupuesto de fecha 21-12 de 2018, dirigida a la Contraloría, por la suma total de 1.271.391.535. Otra hoja que enlista el libramiento número 203, de fecha 7-12 de 2018, en relación a completivo registro de gasto mes de diciembre de 2018, por la suma de 321.076 pesos, dirigido a la Contraloría, recibo de ingresos de caja terminal 81, del voucher terminal 94, fecha 7 de enero de 2019, por concepto del proyecto del Plan de Humanización, por un valor de 11.525.223. Consulta al movimiento de la entidad bancaria, más reservas, correspondiente a la cuenta terminal 68, reporte de ejecución presupuestaria de fecha 21-12 de 2018, relativo al libramiento 215, de fecha 21-12 de 2018, por la suma de 11.523.223. Otro reporte de ejecución presupuestaria de fecha 21-12 de 2018, relativo al libramiento 213, de fecha 21-12 de 2018, por la suma de 18.879.504.29. Ambos reportes dirigidos a la Contraloría. Especificación en la dirección de revisión y control de calidad. Recibo de ingresos de la caja terminal 91, voucher terminal 77, de fecha 22-2019, por concepto de recursos asignados por el proyecto del Plan de Humanización, por la suma de 2.079.281.284.21, por una copia fotostática de un consulte de movimiento de la entidad bancaria, reservas, de la cuenta terminal 68, fecha 22-2019, reporte de ejecución de presupuestos dirigida a la Contraloría, en fecha 5-2-2019, en relación a los libramientos 32, por la suma de 2.079.281.284.21, así como entrada de diario de transacciones, número 32-1, de fecha 5-2-2019, por concepto de recursos asignados por el proyecto del Plan de Humanización. 4. Recibo de ingresos de caja, número terminal 91, voucher terminal 57, fecha 11-10-2019, por concepto de plan de humanización del sistema penitenciario, según libramientos 261, y documentos anexos por la suma de un millón de pesos. Consulta de movimiento de la cuenta corriente terminal 68, desde el 4-10-2019 al 11-10-2019, hoja de reporte de ejecución de presupuestos dirigida a la Contraloría, en relación al libramiento número 261, fecha 9-10-2019, por la suma de mil millones de pesos. Recibo de ingresos de caja, terminal 28, voucher terminal 30, de fecha 17-12-2019, por concepto del Plan de Humanización del Sistema, según libramientos número 327, y documentos anexos por la suma de un millón de pesos. Consulta de movimiento de la cuenta corriente terminal 68, emitida por la entidad, va a reservas de fecha 18-12-2019, y hoja de reporte de ejecución presupuestaria dirigida a la Contraloría, de fecha 12-12-2019, relativo al libramiento 327, por la suma de un millón de pesos. Recibo de ingresos de caja, terminal 39, voucher terminal 33, de fecha 17-1-2020, por concepto de ingresos de los recursos para el Plan de Humanización, según libramiento número 10, y documentos anexos por la suma de 2.100 millones. Consulta de movimiento de la cuenta corriente terminal 68, de fecha 17-1-2020, reporte de ejecución presupuestaria dirigida a la Contraloría, de fecha 13-1-2020, por la suma de 2.100 millones, en relación al libramiento número 10. Recibo de ingresos de caja, terminal 62, voucher terminal 05, de fecha 64-2020. Están escuchando en pantalla la lectura de lo que sería la fase final de la acusación del expediente Medusa. El Ministerio Público, de acuerdo a lo que dijo el titular de esa entidad, de la PETCA, de manera muy específica, Wilson Camacho, se apresta ya a la fase final de la lectura de la acusación en contra del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, y los otros imputados en el proceso. Hasta el pasado martes, que fue cuando se suspendió la audiencia, el Ministerio Público estaba en la página 11.703, de un total de 12.274 páginas, lo que indica que para el día de hoy ya estarían concluyendo la lectura total del expediente Medusa. Para entonces entrar en la siguiente fase, que es la que tiene que ver con la respuesta, o la parte que tienen que dar los imputados, aunque primero va lo de los querellantes. En este caso, en el proceso Medusa, tenemos tanto al Estado Dominicano, que está representado a través del equipo de abogados, que contrató el gobierno dominicano precisamente para los casos de corrupción, y también la fundación que se ha presentado como actor civil en ese procedimiento, en el cual también están presentando una acusación en contra de ese entramado que el Ministerio Público ha establecido, que estaba encabezado por el ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, que toda esta semana ha sido noticia, de hecho por el informe que dio la Comisión de Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, luego la respuesta que dio el Estado Dominicano en su conjunto, a través de la Cancillería Dominicana y el Ministerio Público, en la persona de la titular de la Procuraduría, de la Directora de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso. Es decir, que para el día de hoy, pues ya se prevé que el Ministerio Público concluya la lectura del expediente Medusa para dar paso entonces a la siguiente fase del proceso. Habrá que entonces esperar, una vez que el Ministerio Público concluya, qué determinará el juez en cuanto a la formulación de la parte de los querellantes y luego también a la réplica o la respuesta que tienen que dar cada imputado a la imputación, valga la redundancia, que le ha hecho el Ministerio Público. Si se va a manejar igual, que como ha hecho en el caso del Ministerio Público, que ha pedido una lectura íntegra de todo el expediente, que les ha tomado unos cuantos meses, entonces de manera puntual no les puedo, ha sido más de tres meses, pero tengo que confirmar el dato, entonces habrá que ver si el juez también va a disponer igual cantidad de tiempo para que los abogados y sus imputados se puedan defender de ese procedimiento. Así que es importante lo que ocurra a partir de hoy. En cuanto al expediente Medusa, como ustedes ya conocen, hay un precedente del caso Tucano que recién se declaró la extinción del proceso porque había transcurrido los cinco años máximo de duración del proceso. Es decir, nuestra norma establece que son tres años, cuatro años máximo el proceso, desde la instrumentación hasta tener una sentencia, y luego cuando ya hay una sentencia se extiende un año más para que se agoten todos los procedimientos en las diferentes etapas. Si pasado esos cinco años no hay una decisión definitiva, pues el expediente se declara extinto y la acción penal no sigue su curso. Esto es muy importante en este procedimiento, por eso les digo que lo que ocurra a partir del día de hoy, una vez el Ministerio Público concluya la lectura de la acusación, será determinante porque este proceso se ha tomado mucho más tiempo de lo que han tomado los otros procedimientos en donde hay otros imputados por casos de corrupción. Señor Director, gracias a la gente que nos sigue a través de Teleradio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También los que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, donde somos una comunidad de más de 130 mil personas, que siempre les recordamos suscribirse, compartir la transmisión, invitar a otros para que sean parte de esta familia. Pueden seguir a Edith Febles a través de sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter, Facebook. A mí, por supuesto, me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba Ogla Betisa. Hacemos la primera pausa del día de hoy y al regreso más. ¡Gracias!